Para Caetano, la sorpresa fue el alto nivel de participación, que alcanzó al 81% del electorado y sin voto obligatorio. Yo no esperaba ese nivel de participación, creo que nadie lo esperaba. La victoria concluyente de Chávez, yo creo que era previsible, una lectura razonable de las encuestas llevaba a señalar. Tal vez se esperaba una diferencia menor, fue muy concluyente ese 10% de diferencia. Definió a Chávez como un perón caribeño y destacó el nivel del candidato opositor y su proyección política. Hay una gran oportunidad para Venezuela, una sociedad muy polarizada, muy polarizada en donde no había espacios de negociación, con un liderazgo fortísimo como el de Chávez, un liderazgo de raigambre popular, que hoy por primera vez tiene frente a sí a un liderazgo de la oposición inteligente, joven, creo que en la campaña demostró que tiene proyección. Es la gran oportunidad que ojalá se aproveche para que esa polarización, bueno, devenga por lo menos en una instancia de diálogo. La gran incertidumbre es la salud del presidente Chávez y la gran incertidumbre, por eso la necesidad del aprovechamiento del diálogo, es, bueno, en primer lugar, en cualquier hipótesis, aun cuando la salud se recupere, la sucesión, los liderazgos encarnados, esta idea de chavismo sin Chávez, que no hay posibilidad de chavismo sin Chávez, es un callejón sin salida. Tiene que haber una sucesión dentro del partido de gobierno, pero también tiene que haber diálogo con la oposición.